Pero ellos insisten en que la avenida central y los bolivares y la calle central se los concedió Juan Sabines como patrimonio familiar. Entonces es imposible. Yo no sé qué opinas tú, que la calle te digan que tiene dueño. Por sentido común no puede uno aceptarlo. Los socios del extinto Conejo Bus mienten, están equivocados. No pueden ser dueños de la avenida y calle central de Tuxtla Gutiérrez, aseguró el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García. ¿Se ha alargado? Sí, se ha alargado porque no se ha podido disolver porque no hay de parte de los socios la voluntad de hacerlo. Ellos tienen una exigencia que no puede cumplir o satisfacer el gobierno. Ellos están pidiendo que se les siga pagando si la empresa ya no existe, ya no hay unidades. Ellos quieren que se les sigan pagando. El funcionario aseguró que los socios del extinto servicio de transporte fueron timados por el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Y ellos aceptaron unas condiciones que no debieron haber aceptado. Porque aceptaron que el gobierno les estuviera pagando, no la empresa. Esos mienten mucho. Tenemos el registro allí de que nunca a ellos les han pagado con las utilidades de la empresa. Nunca. Siempre les ha pagado, podemos comprobar eso, siempre les ha pagado Hacienda del Estado. Por otra parte, Aquiles Espinosa aseguró que la falta de calles en buen estado en Tuxtla Gutiérrez ha generado el deterioro de las unidades del transporte público. Yo le pido al público y a los usuarios que tengan conciencia de que las rutas son bastante... Ahora que los he recorrido me he dado cuenta que la mayoría tiene tramos sin pavimentar y estos tramos deterioran muy rápidamente las unidades. Además, justificó que los accidentes en que se ven involucrados unidades del transporte no necesariamente son por falla mecánica. Sí, pero no todo es causa de la falla mecánica. También es culpa del emperador. Y por si quedaban dudas, Aquiles Espinosa García sí tiene aspiraciones rumbo al 2024. Bueno, no puedo decirlo todavía porque si no me van a sancionar, pero yo tengo aspiraciones, soy político y voy a seguir adelante. No me voy a quedar nada más aquí en la Secretaría de Inglaterra. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.